Música Escápate a zorritos y conéctate con la naturaleza de la mejor manera, disfrutando. Estos son los 5 pasos que tienes que seguir para enamorarte de este paraíso que un vecino. Paso 1, cómo llegar. Vuela directo y se descala tuyo. Viaja con ropa ligera porque llegarás al intenso calor del norte. Bienvenidos a Tumbo. Alquila un auto en el aeropuerto para que tengas la libertad de moverte por donde quieras. Hay mucho por conocer. El aeropuerto está a media hora de la Playa Sorriso, que queda en el kilómetro 1241 de la Panamericana Norte. Paso 2, dónde quedarte. El lugar indicado para reconectarte con el medio ambiente es Grillo Tres Puntos. Un ecostel que respeta la naturaleza a su alrededor y despertará tu lado ecológico. Encontrarás desde zona de camping hasta búngalos con baño privado. Todos conviven bajo las mismas reglas ambientales. Eco-arquitectura, reciclaje y respeto por el medio ambiente. Paso 3, qué hacer. Vamos a conocer el único manglar del Perú. Visita los manglares de Tumbo. Una reserva ecológica con un papel decisivo para la conservación de los ecosistemas de la zona. Conchita rayada, para su sopita. Conocerás la isla del amor, la isla de los pájaros, la unión del manglar con el mar. Y si es posible, aprenderás a sacar conchas negras, las perlas de este lugar. Bañate en el mar, el más rico del Perú. Dedícale todo el tiempo que puedas a la playa. Esta es mi sonrisa de que estoy en el norte. Conoce una gran familia de perros peruanos. León se enamoró de ellos y hoy tiene más de 20. ¿En verdad? Eso me gusta. ¡Oye! Nada tú ni se lo volvieron. Engrígelos, juega y disfruta de su bondad. Tú también te enamorarás. ¡Ay, está temblando! ¡Cocochita! Conéctate con el Bosque Seco de Tumbes. Al otro lado de la carretera están los baños termales, más conocidos como el Tubo. Esto es un verdadero hispanatural. Pregunta en el pueblo de Zorritos cómo llegar. Es muy fácil. Gánate con el Sunset del Bosque Seco. Es completamente distinto al de la playa. Paso 4. ¿Dónde comer? Hoy tenemos una sorpresa. Vamos a comer una riquísima langosta. No te puedes perder la langosta. La comida de los dulces. Pruébala en Arriba Perú. Un restaurante clásico de Zorritos donde el dueño te atenderá con alegría a tu vecino. Yo me di me de y no hago, entonces me de. Acompáñalo con un ceviche de mero, hecho con mucho esmero. Paso 5. ¿Qué te llevas? La belleza de Zorritos me recordó que el medio ambiente necesita de nuestro cuidado y responsabilidad. Salgamos a conocerlo, pero tengamos siempre presente la importancia de respetarlo y protegerlo. Viaja Zorritos y enamórate de la naturaleza del lugar. Gracias. 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 Gracias.